Chicos qué tal en esta ocasión hemos venido a Wansa nuevamente en estas tierras de las lagunas de verdad que es impresionante cada vez que uno viene el poderío de la naturaleza es tanto que a uno le hace pensar cómo se forman todas estas montañitas, las grandes reservas de agua comenzamos a aprender a valorar el medio ambiente, nuestra naturaleza acá les voy a dejar las tomas que hemos podido hacer en esa salida y ahí les dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Las salidas super bajas. Si vienen grandes aventuras. Eso sería todo por el día. Chau. Chau. Chau.